Estamos bien, todo tuyo, muy bien. Muy bien. Bueno, para... Buenas noches, estamos saliendo en vivo, transmitiendo en vivo por Facebook. Para ver en este... Para terminar de arreglar todo, unos minutos, nos vamos a tomar y ya estamos empezando. Ingrid, para compartir la pantalla, ¿se puede hacer, por favor? Lo podés hacer, Fede, ya. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches a quienes se hayan sumado, quienes estén mirando. Esta es una charla introductoria a un curso sobre intuismo online que va a empezar la semana que viene en la virtualidad. de la Fundación Columbia. Y entonces, bueno... Me gustaría presentarme a mí mismo, brevemente. Mi nombre es Federico Oliberi, vivo en Buenos Aires. Y en lo personal, practico y estudio disciplinas relativas al hinduismo hace ya varios años, desde el principio de la década del 90, o sea, desde el siglo pasado, se puede decir, hace un tiempito. Y siempre en el linaje de Swami Muktananda, de un maestro llamado Swami Muktananda Paramahamsa. Estas disciplinas que estudio y que practico, siempre relativas al hinduismo, llamado Saratana Dharma, son, bueno, meditación, canto de mantras, estudio de textos. Y el tiempo me trajo también a desarrollar tareas como editor y traductor de libros de esta temática, principalmente de la edad actual y que ya vimos, de Cachemira. Y este curso que estamos presentando en esta fundación tan querida, lo que motiva este curso es que encuentro que el hinduismo es realmente muy vasto y muy diverso. Por lo general, cuando nos acercamos a este hinduismo, llamado, como decía recién más propiamente, Sanatana Dharma, cuando nos acercamos, en realidad no es que nos acercamos a este hinduismo como un todo, sino que nos acercamos por medio de algunas de las disciplinas que este hinduismo comprende, cualquiera de ellas que sea. Y entonces a veces encuentro que puede requerir un esfuerzo extra de nuestra parte para comprenderlo correctamente, justamente debido a esto que mencionaba, a esta característica que tiene de que es tan diverso, tiene tantos elementos o tantas escuelas o prácticas muy diferentes. Y otra cosa que hace que quizás requiera este esfuerzo extra que mencionaba recién, es que muchas veces, en realidad, es estudiado el hinduismo desde patrones conceptuales que son diferentes a aquellos patrones que les son propios. Entonces esto puede dar lugar a confusiones o a entenderlo de una manera adecuada, digamos. Un segundo, cositas de la configuración. Ahí estamos. Ingrid, me está apareciendo en... Estamos trabajando en cuestiones técnicas. Un segundo de interrupción. Está apareciendo en la vista del hablante Fundación Columbia. Y bueno, entonces, continúo. Entonces, este asunto que es tan importante de los patrones conceptuales. El Sanatana Dharma, el hinduismo, tiene en su esencia muchas maneras de entender, de entenderse a sí mismo, que son diferentes a cómo nosotros estamos acostumbrados a entender cosas que culturalmente quizás no son más propias. Nosotros me refiero a occidentales, ¿verdad? Personas nacidas en Occidente y en otras tradiciones y en otras culturas. Entonces, por eso, una particularidad muy importante para mí de estos encuentros es que no solo vamos a intentar esta inmersión en la enseñanza hinduista, en la enseñanza del hinduismo, todo lo que tiene el hinduismo milenario y antiquísimo para ofrecernos hoy, sino que también vamos a intentar hacer esta inversión en su cosmovisión. Entonces, de esta manera, espero que este acercamiento pueda ser más, pueda ser bien genuino. Entonces, esto lo vamos a hacer sobre todo desde adentro, podemos decir. O sea, no viendo el hinduismo, estudiándolo desde afuera, sino desde adentro mismo, desde el corazón de la misma tradición, y esto, claro, a través de los textos tradicionales milenarios, muchos de ellos, y también los maestros que pertenecen al corazón de esta misma tradición. Entonces, claro, cada uno, cada persona que esté interesada por alguna disciplina o por algunas disciplinas que este tan diverso Sanatana Dharma comprende, la intención es que a través del estudio y de la contemplación de esta enseñanza, esto ayude a expandir aquella práctica que nosotros tengamos, o prácticas, y a enriquecerla. Y a través de esto, claro, siempre invitando a esto que es tan natural y tan esencial en el Sanatana Dharma, en el hinduismo, que es el auto-observación, por supuesto. Entonces, siempre invitando a la auto-observación, a la indagación, a la interpelación de uno mismo, de uno mismo como individuo, su vida, su relación con el mundo, con sus actividades. Entonces, por eso, de esta manera, estamos lejos de cualquier intención que sea meramente intelectual. Entonces, esto, bueno, este es el objetivo, lo que lleva a armar este curso tal como es. Entonces, contamos con un gran apoyo en los textos tradicionales, como les decía, la enseñanza de los textos y la enseñanza de los maestros, que, por supuesto, se nutren en una asociación discipular antiquísima de estos mismos textos. Entonces, en cuanto a los textos, tenemos primero los primigenios, los más antiguos de todos, que son los Vedas, las Upanishads contenidas en los Vedas también, por supuesto. Muy antiguos también, quizás no tan antiguos como los Vedas, el Mahabharata, Uranas, Mahabharata que contiene nada más y nada menos que la Bhagavad Gita, entre otros tesoros contenidos en este texto. Después hay otro grupo de textos, muy antiguos también, quizás no tanto, mil años, mil y un poquito, quizás como los textos de Adi Shankaracharya, de Mahatmas como Shankaracharya, tanto textos de su pluma directamente, compuestos por él, como quizás comentarios a estos otros textos anteriores. Y después, claro, también, como otro elemento muy importante, es la enseñanza y los comentarios y los textos propiamente de los maestros ya contemporáneos. Contemporáneos. Contemporáneos me refiero a estos últimos 100 años, 100, 120 años quizás. Entonces, planteado de esta manera, el curso está dividido en cuatro módulos. Cada módulo dura ocho encuentros. Y cada encuentro es, una vez por semana, aproximadamente a una hora y media. El primer módulo, que es el que comenzaremos la semana que viene, todos los jueves a las 7 y cuarto de la tarde, el primer módulo trata de los textos más antiguos y la enseñanza más antigua de este Sanatana Dharma. Nos referimos a... Bueno, primero, si vamos a hablar de hinduismo, tenemos que ver qué es lo que es el hinduismo. Fundamental. Y junto, y para entender qué es lo que es, también ver qué es lo que los maestros nos dicen que no es. Y eso es muy importante también. Entonces, primero, esta comprensión, este entendimiento, y después los textos originales, digamos, los Vedas. Los Vedas contienen las Upanishads, como mencionaba recién. Las Upanishads contienen, entre otras cosas, riquísimas, los Pajavaquias, estas enormes sentencias védicas tan maravillosas. El papel, el rol que cumplen los Devas, la divinidad, en estos textos también. El caso de Suri, algunos signos védicos, algunas divinidades también. El mantra Gayatri, el mantra védico, tan, tan importante, y que sigue muy presente en la incidencia de todos los maestros, actualmente, hoy, incluso después de tanto tiempo pasado. ¿Qué más? Om. Om. ¿Quién no conoce Om? ¿Quién tiene algún acercamiento al hinduismo? Y todos sabemos lo que es el Om. Todos tenemos, es un ícono allá, hasta el símbolo Om es, no sé, es sumamente conocido globalmente. Entonces, de pronto, bueno, todos lo conocemos, pero ¿hasta dónde lo conocemos realmente? Entonces, de pronto, es muy interesante observar qué es lo que dice Om, qué es lo que dicen de Om de nuevo estos textos antiguos y los maestros más contemporáneos. El tema importante, muchas veces entendido de una manera parcial, quizás acá en Occidente, es el tema del maestro espiritual, que también es algo, es un elemento muy importante en esta tradición. El yoga, como qué forma toma, qué es lo que dicen los textos antiguos que es el yoga y qué forma ha tomado en estos últimos 100 años, qué distintas formas que ha tomado el yoga. Bueno, y esto en estos primeros ocho encuentros, les comentaba que forman el primer módulo que comenzará el jueves que viene. Después, los otros tres módulos son temas siguientes, podemos decir. El siguiente módulo, el módulo dos, comprende Mahabharata. Mahabharata, por supuesto, los textos tan increíbles que contienen Mahabharata, como la Bhagavad Gita, como el Sanat Suyati, Abiduranite, un montón de textos muy ricos. Y también, al mismo tiempo, vamos a ir viendo la divinidad. De nuevo, otra vez, pero ahora, cómo es la relación o la función, o cómo se expresa la divinidad en estos textos. Tercero módulo, Simadopakavatam. Y también seguimos viendo la divinidad de sus mantras, Devas y Devis. Y el cuarto módulo, ya esto dentro de varios meses, gracia mediante, Advaita Vedanta. La misma enseñanza esencial de los Vedas, pues está hoy día, acá, a través de maestros ya mucho más actuales. Empezando por Shankaracharya y todo, bueno, Mahatmas, grandes sabios. Que aquí, como les comentaba, milenaria y al mismo tiempo completamente actual. Entonces, esto, con material recopilado y especialmente preparado para cada encuentro. El material se comparte de semana en semana para poder hacer una lectura previa, para poder continuar la contemplación entre encuentro y encuentro. Y es una oportunidad más para todos aquellos a los que nos interesa la enseñanza que tiene esta tradición, o este conjunto de tradiciones para ofrecernos. Es una manera más, un intento más, de este desafío tan importante que es romper la barrera de la asana de yoga, o de la alfombrita de meditación, para aquellos que meditamos, también se llama asana a veces. Que de pronto, la práctica y la enseñanza a la que estamos expuestos y que estamos estudiando y contemplando, realmente se impregne en nosotros, modifique nuestra vida, y que a partir de ahí, nosotros seamos capaces de ser cada vez más, cada vez en mayor medida, yoguis, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Y no sea solamente algo que pasa en un momento de práctica. Como es tradicional, cada encuentro empieza con unos mantras introductorios y también cerramos con unos minutos del canto de un mantra, y también unos minutos de meditación silenciosa y un mantra de cierre. Entonces, para empezar un poco a compartir hoy esta contemplación, me gustaría empezar con estos mismos mantras introductorios que compartiremos a lo largo del curso. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y estos mantras tradicionales dicen OM NAMMO STVANANTAYA SAHASRA MURTAYE SAHASRA PADAKSHI SHIRO RUBAHAVE SAHASRA NAMNE PURUSHAYA SHASHVATE SAHASRA KOTI YUGA DHARINE NAMHA OM NAMÁ SHIVÁYA GURAVE SAHCHIDANANDA MURTAYE NISHPRAPANCHAYA SHANTAYA NIRÁLAMPÁYA TEJASI OM SAHA NAVATU SAHA NAVU BHUNAKTU SAHABIRYAM KARVAVÁVÁHAE TEJASVINÁVADHETAMMÁSTU MÁVIDVIŞA VÁHAE OM SHANTI 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 SATGURUNAT MAHARASHI JAY Muy bien, ahora ya podemos empezar oficialmente, digamos, el encuentro. Para empezar un poco de qué es hinduismo y hablando sobre estos patrones conceptuales que a veces son diferentes a los que nos son más propios. Vamos a recorrer a la ayuda, la inspiración de un libro precioso que se llama precisamente El hinduismo y el autor es Swami Satenenda Saraswati. Swami Satenenda Saraswati es un monje hinduista activo, actual. De hecho, incluso está presente de muchas maneras en este encuentro porque incluso en estos últimos años hizo varias visitas acá a donde estamos, donde estoy yo por lo menos en Buenos Aires, Argentina. Y en varias de esas visitas estuvo presente dando conferencias y seminarios en la Fundación Colombia. Así que... Bueno, precisamente el nombre de este curso es hinduismo y este libro maravilloso es un libro editado en España por la editorial Fragmenta, se consigue acá en Argentina también. Y bueno, Swami Satenenda Saraswati va explicándonos con maestría qué es esto del hinduismo. Y entonces, sobre todo en este primer módulo, en los siguientes también vamos a apoyarnos mucho en su enseñanza de este libro. Entonces, nos dice, precisamente en la introducción de este libro, así empieza el libro. Dice, el hinduismo es la tradición espiritual y metafísica aún viva más antigua de la Tierra. Su esencia se ha mantenido hasta nuestros días y en todo momento ha acogido la auténtica aspiración del ser humano de reconocer la propia realidad trascendente. Para el hinduismo, la esencia de todo ser es Sat-Chit-Ananda, existencia, conciencia y dicha absolutas. El reconocimiento de esta realidad esencial es el hecho más importante y la culminación de la vida del ser humano. Entonces, acá ya, Swami Satenenda, en muy poquitas frases, pone de una manera sumamente clara qué es lo que es el hinduismo. Es una tradición espiritual, una tradición metafísica, sumamente antigua, que está plenamente viva. Viva quiere decir, cuando hablamos de hinduismo vivo, quiere decir que los maestros hinduistas hoy sostienen una llama de conocimiento y de sabiduría que nunca se apagó, que siempre estuvo perfectamente viva a lo largo de los milenios, como transmitida de maestro o discípulo en una situación discipular ininterrumpida desde los tiempos originales. Y habla también Swamiji de la auténtica aspiración del ser humano de reconocer la propia realidad trascendente. Y la esencia del ser, que es esto que el hinduismo en sánscrito llama Sat-Chit-Ananda, que quiere decir existencia, conciencia y dicha o bienaventuranza. Y dice que el reconocimiento de esta realidad esencial es el hecho más importante y la culminación de la vida del ser humano. Entonces acá ya nos está ofreciendo esto, nos está indicando este hecho. Quizás a veces nos podamos estar distraídos por algunas otras cosas, con cosas que nos ocupan, con cosas por las que nos atraen, pero bueno, tenemos que recordar el hecho más importante y la culminación de la vida del ser humano es el reconocimiento de la realidad esencial. Esto es lo que plantea el hinduismo una vez y otra vez y otra vez y cada maestro hace esto con toda la maestría y de presentar una misma enseñanza de maneras diversas para ver si consiguen que despertemos a esta realidad. Y entonces acá Swamji, Swamji Sat-Chit-Ananda menciona un himno que él dice la siguiente plegaria védica recitada hoy día tal como se ha hecho a lo largo de miles de años es la mejor descripción de esta sincera aspiración. La sincera aspiración del reconocimiento de nuestra esencia. Esta plegaria dice Esto en sánscrito quiere decir Condúceme de la irrealidad a la realidad Condúceme de la oscuridad a la luz Condúceme de la muerte a la inmortalidad Es un himno una plegaria de la Berihad Araniyaka Upanishad Entonces Asatoma Sat-Gamaya Acá hay una palabra clave que es Gamaya Gamaya quiere decir es lo que en esta traducción está traducido como Condúceme O sea hay un pedido de ser llevado ser llevado de un punto a otro punto ser llevado de una experiencia a otra experiencia podemos decir con más propiedad ¿De qué experiencia a qué experiencia? menciona la primera línea de este himno Condúceme de la irrealidad a Sat a la realidad con mayúscula Esa realidad es Sat Sat En este himno Sat pero es Sat Entonces ¿Cómo es esto? Condúceme de la experiencia de aquello que es irreal a Sat a la experiencia de aquello que es real con mayúscula Sat ¿Por qué? ¿Por qué no es esto esta plegaria? ¿De qué manera yo no soy consciente de lo que es real? ¿Por qué? Acá es donde tenemos por primera vez este desafío que mencionaba antes del observar un patrón un patrón conceptual distinto al que nos es propio quizás más naturalmente Todos nosotros entendemos aquello que es real como aquello que podemos experimentar aquello que vemos que tocamos que percibimos otra vez en un sentido esas son las cosas reales concretas habrá cosas reales abstractas cosas que imaginamos y habrá claro cosas que no son reales cosas que no existen que son irreales bueno el Sanatana Dharma el hinduismo tiene una definición distinta de lo que es real el Sanatana Dharma dice aquello que es real es aquello que permanece inafectado en cualquier momento del tiempo en el pasado en el presente y en el futuro permanece sin cambio por el contrario por supuesto aquello que si cambia en los diferentes momentos del tiempo es aquello que es irreal entonces ¿cómo es esto? ¿qué quiere decir esta irrealidad? bueno esta explicación es la que expresa esta enseñanza una vez y otra vez y otra vez porque todo lo que nosotros consideramos como real con minúscula en nuestro mundo múltiple de cosas diversas todo lo que existe en algún momento devino lo que es ¿no? el devenir el devenir este verbo quizás no muy común en lo cotidiano pero es muy interesante recordarlo el devenir que es de alguna manera hubo un momento en el que devino tal como es hoy y de esa manera y del mismo modo también habrá un momento en que devenga otra cosa y que deje de existir tal como es bueno eso es lo que de acuerdo a esta enseñanza tiene una un nivel de existencia limitada podemos decir real con minúscula podemos decir se puede decir también que es ilusoria ahora ¿qué pasa? todo lo que existe de esta manera inmanente cada cosa con su nombre con su forma particular y que tiene un momento de origen y que tiene un momento en el que dejará de existir todo esto nos dice esta enseñanza tiene una esencia tiene una naturaleza y eso es uno y lo mismo en todo aquello que existe y eso es lo que es real como yo entonces lo que dice la primera línea de este himno es condúceme de la experiencia de la multiplicidad de cosas que devinieron tal como son y algún día dejarán de existir quiero ser conducido de esa experiencia a la experiencia de esta esencia de esta raíz de esta naturaleza íntima que no cambia y que permanece inafectada por el paso del tiempo por la causa y efecto ahora que pasa leyendo entre líneas si vale podemos decir también si todo esto tiene una realidad ilusoria todo esto que tiene una realidad ilusoria de nombre y forma que de vino tal como es y que algún día dejará de existir que pasa con nosotros mismos que pasa con este cuerpo con el que nos identificamos que queremos que somos que pasa con nuestra mente nuestras emociones nuestros pensamientos nuestras conceptualizaciones son parte de lo real con minúscula esto real que es efímero e ilusorio o son parte de lo real con mayúscula quien soy yo soy este individuo que tiene ciertas características o quizás haya una realidad esencial que yo sea a otro nivel y que esa sea mi realidad con mayúscula a la que estoy aspirando segunda línea tamasó en la supana se habla de luz se habla de conocimiento es la luz del conocimiento ¿qué conocimiento? el conocimiento de reconocerme de reconocer mi propia existencia de reconocer la realidad tal como es entonces no quiero más vivir en la ignorancia en la oscuridad mirthiur amritam kamayah pide también a trasera línea ser conducido de mirthiur de la muerte a la inmortalidad a amritam esto claro la inmortalidad no se refiere a no morirse nunca ¿por qué? porque que el cuerpo muera es algo inevitable y es natural y no solo es inevitable no es parte de no es tema de conversación intentar evitarlo de ninguna manera simplemente al reconocernos como esa naturaleza esencial estamos reconociéndonos como algo que al trascender cualquier división del tiempo es algo que permanece inafectado incluso por la muerte entonces asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mirthiur ma amritam bueno así empieza este libro poderoso luminoso lleno de conocimiento y de enseñanza y es un excelente punto de partida para comenzar la contemplación sobre el hinduismo esto les comentaba recién es un primer patrón conceptual que intentamos ver de una manera diferente ¿qué es lo que es real? la enseñanza todo el tiempo nos dice en un lugar y en otro se refiere a algo como real y eso real en realidad es algo nuestra definición natural de real es diferente entonces si le damos el contexto adecuado si entendemos que lo que quiere decir lo Upanishad dice algo real cuando se refiere a lo real vamos a poder obtener una enseñanza es un paso para recibir una enseñanza más rica más compleja uno de los temas que mencioné que que es parte de este primer módulo es OM OM el este mantra el mantra quizás ¿no? si hay si hubiera un solo mantra quizás sea OM el más mencionado el más conocido por todos bueno ¿qué es lo que dicen de OM los textos tradicionales y antiguos y los maestros contemporáneos también? acá tengo otro libro muy interesante es un libro de Swami Shivananda Swami Shivananda de Rishikesh fue un maestro preponderante muchos de ustedes lo conocerán en la primera mitad del siglo XX de la enseñanza del Hatha Yoga incluso pero también del Advaita tiene la forma actual gracias a su presencia tan fuerte e incluso la tarea muy fuerte que hicieron en Occidente muchos de sus discípulos este libro está en inglés se llama Philosophy and Meditation on OM hasta donde yo sé no está en castellano bueno filosofía y meditación sobre OM y en este libro Swami Shivananda Ji well nos explica la presencia de OM en diferentes textos y himnos y nos da una enseñanza muy muy interesante sobre OM Swami Shivananda nos dice el estado de Turiya Brahman Atman y OM son uno el estado de Turiya se refiere al cuarto estado de conciencia o de experiencia que es algo que también está muy presente en la enseñanza Brahman es este absoluto y Atman es esta naturaleza esta naturaleza esencial perdón me refiero esta esencia y entonces nos dice así la primera frase de Swami Shivananda en este extracto es que OM es uno con ese estado trascendental y con Brahman y con Atman OM es una encarnación de la esencia de la totalidad de los Vedas los Brahmanes usan el monosílogo sagrado como primera y última palabra de cada ceremonia religiosa toda la esencia de los Vedas está comprimida en el símbolo de OM este símbolo está dotado de poderes ocultos del más alto carácter los aspirantes que recorren el sendero del Vedanta siempre repiten mentalmente OM con BHAVA con penetrados en lo que hacen y sienten y disfrutan de la dicha suprema de esta práctica después de presentar que es OM ahora Swami Shivanandaji nos habla específicamente a cada uno de nosotros y nos dice una y otra vez canta la gloria de OM aplica tu corazón mente y alma a la música de OM realiza todas las acciones como una adoración del sagrado Anaba vive y muévete en OM haz de OM el centro de tu morada pronuncia OM en cada respiración mantente siempre despierto en la bienaventuranza de OM derrite el sueño de este mundo ilusorio en la vigilia de OM sumerge los dolores y las miserias del samsara en la bienaventuranza de OM la bienaventuranza de lo eterno la morada de la paz la dicha y la alegría enlazando la enseñanza del extracto anterior del del himno de la Brija de la Nekopanejab esa definición de realidad con esta enseñanza que nos brinda acá Swami Shivananda como nos dice mantente siempre despierto en la bienaventuranza de OM derrite el sueño de este mundo ilusorio entonces nos habla de este mismo principio que hay una hay una ilusión y hay que despertar más allá de esa ilusión despertar de esa ilusión entonces también nos dice la repetición que se llama Yapa en el sánscrito de OM el Yapa de OM Pranava Yapa tiene una fortísima influencia en la mente el Yapa se llama cuando uno hace la repetición de un mantra se llama Yapa el Yapa de OM tiene una fortísima influencia en la mente la pronunciación de la palabra sagrada OM ha atraído la atención de todos los aspirantes las vibraciones creadas por la misma palabra son tan poderosas que si se persiste derribar esto parece difícil de creer hasta que se lo ha practicado pero una vez que se lo ha intentado se puede entender fácilmente como la afirmación anterior es verdadera y correcta he probado el poder de las vibraciones y entiendo que el efecto es el indicado despierta y transforma cada átomo del cuerpo físico creando nuevas vibraciones y condiciones y despertando el poder espiritual en el cuerpo y acá otra vez una indicación concreta tan pronto como te sientes a meditar canta OM en voz alta durante 5 minutos esto eliminará la agitación de la mente Big Shepa cerrará todos los pensamientos mundanos y generará pensamientos sublimes y conmovedores producirá armonía en las cinco envolturas Koshas y te mantendrá en sintonía con el infinito luego emprende el chapa silencioso de OM una cosita más sobre sobre Swami Shivananda y su enseñanza de OM es un himno precioso compuesto por Swami Shivananda que se llama OMKARA SMARNA STOTRA o sea el stotra el himno que es el himno al recuerdo de OM es un himno muy breve dice OM SMARANAT KIRTANADVAPI SHRAVANAT CHAJAPADVI BRAMATAT PRAPYATE NITYAN OMITIET AT PARAYANAM el estado del Brahman supremo se alcanza mediante la contemplación la escucha el Yapa y el Sankirtan de OM en todo momento OM MARANENAIVAR BRAHMAGNYANAM PARAVARAM TADKAMUKYA SIDHIM CHA TADKAMUKYA 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 Con el mero recuerdo de OM se alcanza el más elevado BRAHMAGNYAN conocimiento absoluto de BRAHMAGNYAN el estado de inmortalidad inmortalidad de nuevo incluso el mismo término THAYLA DHARA NI VACCHIN NAM DIRGAGAM TANI NARVA UPASYAM PRANAVASYAKRAM YASTAM VEDASA VEDAVI aquel que medita en el prana en una corriente continua de pensamientos como la del aceite vertido de un recipiente a otro o la resonancia continua de una campana esta persona debe ser considerada como considerado de los VEDAS continúa hoy dejamos acá hay algunas estrofas más pero quería proponerles a aquellas personas que estén viéndonos a través de de facebook ya que ya que Swami Shivananda Ji nos da esta enseñanza bien concreta y nos da una indicación concreta entonces les propongo vamos a hacer vamos a seguir la indicación de Swami Shivananda durante unos minutos él nos dice tan pronto como te sientes a meditar canta OM en voz alta durante cinco minutos esto eliminará la agitación de la mente cerrará todos los pensamientos mundanos y generará pensamientos sublimes y conmovedores producirá armonía en las inconvolturas y te mantendrá en sintonía con el infinito entonces les propongo el canto de OM unos minutos el canto de OM cada uno en su lugar vamos a sentarnos con la espalda derecha cerramos los ojos observamos el aire la respiración como entra y sale y después yo voy a cantar OM y cada uno puede cantar OM junto conmigo si no puede cantarlo también sincronizado con su propia respiración vamos a hacer esto los mismos OM si no puede cantar se le hace esto se le hace esto se le hace esto se le hace esto Amén. 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 Vamos a quedarnos un minuto en silencio, en meditación silenciosa. Podemos recordar, repetir internamente el mantra OM. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Muy bien. Espero que estén muy bien, que hayan tenido, que hayamos tenido todos una meditación breve y dichosa. Gracias por ver el video. Podemos cerrar acá, agradeciéndoles una vez más sumarse a esta presentación de este curso tan querido, sobre esta enseñanza tan querida del hinduismo. Y claro, a través de este medio increíble de la virtualidad. Así que, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario a través de Facebook, Ingrid. Por el momento no, dame unos segundos porque es como diferido. Llega unos segunditos. Hay 23 personas que te están siguiendo por Facebook. Bueno, muchas gracias a todos por participar, todos y todas. Gracias. Le quiero hacer una pregunta yo, quizás a alguien le interese. ¿Hace falta que tengas algún conocimiento previo? Ah, qué buena pregunta. No, en absoluto. No, esto es abierto a cualquier persona sin conocimientos previos. No hace falta. Sí, claro. Es, por lo general, es común que aquella persona que está interesada tiene alguna práctica o algún, ¿no? Como mencioné antes. Pero no, de ninguna manera es un requisito. Gracias por preguntar. Gracias, Fede. No, por el momento no hay ninguna consulta en Facebook, así que... Les agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con ustedes. Y, Ingrid, gracias por manejar esos botones y desligarme a mí de eso que... Así que, les agradezco muchísimo. Nos vemos en cualquier oportunidad. Por supuesto, cualquier informe, info arroba fundacioncolumbia.org que es el mail de informes de la Fundación Colombia. Y nos estamos viendo en cualquier oportunidad. En realidad, el curso Gracia Mediante empezará el jueves que viene. El jueves que viene es jueves 17 de junio, a las 7 y cuarto de la tarde. Cada encuentro dura una hora y media, aproximadamente. Y como les comenté más temprano, el primer módulo son 8 encuentros. Claro, empezando el jueves que viene. Así que, otra vez más, les agradezco, Ingrid. Mil gracias y a todos... Gracias a ti. A todos ustedes que están ahí viéndonos a través de Facebook. Nos vemos en cualquier oportunidad. A su exposición. Para cerrar, como les comenté, un mantra védico también con el que es tradicional cerrar un encuentro como este. Oum Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashisyate Om Shanti flips Only al Purnamadaya Purnamevavashis infat Mucha gracias a todos por un momento. Gracias.